Tradicionalmente, el Dinamo de Dresden fue uno de los equipos de fútbol más populares y exitosos de la antigua República Democrática Alemana, y que actualmente está jugando en la segunda Bundesliga alemana. El club conocido como Sportgemeinschaft Dinamo Dresden, tiene su sede en Dresden, la capital del estado federal alemán de Sajonia. Fue fundado el 12 de abril de 1953. En 1990 su nombre oficial se cambió por el de primero fútbol club Dinamo Dresden. El club disputa sus partidos como local en el DDV Estadion, que tiene capacidad para 32.066 espectadores. Entre 1953 y 1990, el Dinamo conquistó en ocho ocasiones el Campeonato Nacional de Liga de la República Democrática Alemana y 7 la Copa. Parte de estos éxitos tuvieron lugar bajo el nombre de SG Deutsche Volkspolizei Dresden, que traducido quiere decir, Unión Deportiva de la Policía Popular Alemana de Dresden, ya que fue fundado como club deportivo afiliado a la Policía de Alemania del Este. En noviembre de 1954 el equipo del Dinamo en pleno fue trasladado por orden del jefe de la Stasi, a Berlín Este, con la intención de crear un club competitivo en la capital. Este nuevo club se llamó Dinamo Berlín. El SG Dinamo Dresden, formado por los suplentes y jugadores jóvenes, terminó descendiendo a la segunda categoría de la República Democrática Alemana, por detrás de la Oberliga. Los años posteriores serían testigos de un descenso en picado del club sajón. En la temporada de 1957 el club tocó fondo, viéndose obligado a jugar hasta en cuarta división contra equipos de la zona. En 1962 consiguieron volver a la Oberliga de la RDA. Hasta en dos ocasiones más descendió el Dinamo en esta década, pero en ambos casos reascendieron al año siguiente. Finalmente, el Dinamo Dresden consiguió asentarse en la máxima categoría del fútbol de la República Democrática Alemana hasta la disolución de ésta. En 1968, el Dinamo adoptó sus colores actuales, amarillo y negro. La edad dorada del club fue desde los finales de los 60 hasta 1978. En 1971, se alzó con su segunda liga, haciéndose también con la Copa y ganando así su primer doblete. Siguieron otras ligas conquistadas en 1973, 1976 y 1977. En competiciones europeas, el Dinamo logró llegar tres veces a cuartos de final en la Copa de Europa, y dos veces en la Copa de UEFA. Sin embargo, su mayor logro fue llegar a la semifinal de la Copa de UEFA, donde se enfrentó a otro equipo alemán, pero del oeste, el VfB Stuttgart. Después de empatar a uno en Dresden, quedaron eliminados al perder por la mínima en Stuttgart por 0 a 1. Tras la reunificación alemana, el equipo jugó entre 1991 y 1995 en la primera Bundesliga, pero no logró recuperar la gloria del pasado. En 1990 ganó contra el Bayern Múnich la de Ulan Cup, que fue un torneo que solo se disputó en una ocasión, entre los campeones de las dos Alemanias. En la temporada 1994 a 95, en la que el Dinamo terminó último en la Bundesliga, el equipo fue descendido a la región Alliga, la tercera división por entonces, tras denegarle la federación una licencia. Ese mismo año terminó con el presidente en prisión por fraude y el equipo sumido en graves problemas financieros. En 2004 consiguió el ascenso a la segunda Bundesliga, para volver a descender a la liga regional en 2006. El 29 de septiembre de 2006 la Asamblea de Socios resolvió devolver al club su nombre antiguo, SG Dinamo Dresden. En 2016 conquista el campeonato de la tercera Bundesliga alemana, ascendiendo a la segunda, donde juega actualmente. El Dinamo tiene una de las asistencias de público más altas de Alemania del Este, y su máximo rival en la zona es el Red Bull Leipzig. Gracias. 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 Gracias.